En estas condiciones se encuentra el Boulevard de La Paz en pleno centro de la ciudad de Trapoto. Desde basura acumulada, cables de energía eléctrica expuestos y tachos de basura malolienten hace que la gente ya no lo visite, a donde antes acudían para disfrutar del paisaje y de un lugar de sano esparcimiento. Ya está más de seis meses abandonado, ya no se le ve a las autoridades viniendo a hacer arreglo, ni serenazgo. Bueno, vienen policías, pero hasta cierta hora de ahí a otra vez se van, pero siempre está oscuro. Por problemas de los fumones que duermen acá, creo que las señoras que hacen la limpieza tienen miedo de venir y hacer su labor, porque no va a ser un fumón que les agarre a las señoras. Las señoras de limpieza, lo normal se les ve a partir de las 10 de la noche, que vienen por acá, pero ahora no los veo, o a veces están solo la calle, nomás barren, pero no quieren tocar lo que es parte de la escalinata, por problemas o detalles de los fumones que paran abajo. ¿Es oscuro acá? Sí, está oscuro, no hay, el alumbrado público sí hay, pero las ramas de los árboles lo tapan a la luminaria y los cuales pues sigue siendo oscuro, o sea, de nada serviría ir de la luz pública. Desde hace varias semanas las letras que dicen Tarapoto ya no se prenden, es por ello que las noches tampoco es visitada por la gente. Los vecinos creen que es un descuido de las autoridades y esperan que tomen acciones inmediatas para poder recuperarlo, antes que se convierta en un lugar peligroso. De esos parantes, y acá como ven hay llaves térmicas que tampoco funcionan ya, ya no viene en tiempo, o sea, no sé qué está pasando, que ya la municipalidad no pone en regla a su personal, ¿no? ¿Quién cabe después? Ay, lo sacan los fumones, los toma corrientes, lo roban, lo llevan, ¿qué deben hacer? O lo rompen, ellos mismos palen, meten un piedrazo, les he visto la vez pasada y ya. ¿Es un peligro por el niño? Pero ya no están viniendo lo que es, niños no vienen a esta zona porque es oscuro, los padres ya no quieren venir. Ni nosotros que vivimos por acá tenemos muchachos, niños y no les mandamos ya por acá porque es oscuro. ¿Y eso también venía los turistas por las letras? A tomarse, ya no están funcionando ni esas letras tampoco, nada. ¿No hay luz en las letras? No hay luz en las letras, no funciona nada, todo es oscuro, solo alumbrado público, nada más y el resto no, para nada. ¿Eso sí es llamado a la oportunidad? Bueno, que se acuerden de esta zona también, que es la zona de los turistas y no solo para ellos, zona de los niños también que vienen a disfrutar un rato, estar por esta zona. Existen cables de luces de Navidad que están colgados desde hace dos años, tomacorrientes, averiados, situación que está generando un peligro inminente, no solo para los niños, sino también para las personas adultas que visitan este bulevar. ¡Gracias!